Estaba bien colocado, que estaba bien, todo es el que tira, que fue Jordi Cardoso. En esos primeros minutos, muy bien, José. Bien, hacia el medio, venga a buscar Jordan Ayahu, aquí está el veterano del Crystal Park. Que juegan como Iñaki y Nico, que juegan para la selección de España. Solano, la primera que llega cerca de Iñaki William, cerca nada más. Este es Joni Cardoso, el Inter de Puerto Alegre, que es un reemplazante de Anthony Rojas. En caso de que este no negue, el lateral izquierdo es uno de los problemas. De la torre del Celta de Vigo. Richards es compañero de... ...más puntos. Pero sí, no veo en estos primeros minutos a una selección de Estados Unidos. No sé si te falta, no le dan y la pelota es de gana. La primera que le caía, Iñaki Williams, la tiene... Mucho más, ya lo vi, la primera que llega ahí a la ofensiva. A ver, 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 a ver. Con tu pierna menos hábil, no estás tan acostumbrado. Ni siquiera la intención, el culo de hacer algo al frente para... El balón más al frente, mira. ...para que no se tenga que frenar. Se lo pedí ahí y después el centro es muy complicado. La fase de la clase de los dos. ¡Gracias! 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 Estaba mal parado de nuevo Por eso te digo que fue un gran, gran parado el vuelo, el que ha tenido una buena participación. Por eso te digo que fue un gran, 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 gran. Por eso te digo que fue un gran, 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 gran. Por eso te digo que fue un gran, 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 El valor es el servicio de la selección de gana. Ahorita vamos a ver quién es el game. Va a entrar ahí como van a estar. Nos podrá decir. El K-12 tiene la pelota para Brendan Aronson. Richards. Compañeros, no fue derecha para no caer. No, ahora es brutal. Está todo dicho de esta selección de gana. No, bueno, pero esto es un gran en el partido. Si estás de espalda, date vuelta a ver dónde está la defensa. Dos pelotas. Musa. Falta sobre buea, árbitro. Su compañero y le estrella la pelota ahí en la espalda. Cardoso. Para el frente no. Su fuerte electricidad. Mucho trabajo entre Maloney. La visita para Maloney que ha jugado seis partidos con el recién al partido Heinenheim. La visita. El camino a laoda. Me gusta dar� con la review.